Ángeles en Acción, autor de este libro, el Padre Ángel Peña. Introducción sobre el autor, que nos habla de este libro. En este libro queremos insistir en la importancia de ser amigos de nuestro ángel custodio y en general de todos los ángeles, pues los ángeles son tan reales como lo es el aire que respiramos. Ellos nos aman y nos cuidan, son fuertes y hermosos, más brillantes que el sol, son puros y llenos de amor. Por eso deberíamos sentirnos orgullosos de su amistad. En un primer libro, tu amigo el ángel, he hablado ya de este tema, nos dice el autor. Pero es tan grande mi amor a ellos que he querido profundizar más con la esperanza de que haya más católicos amigos de los ángeles. ¿Alguna vez les hemos agradecido su ayuda y protección? ¿Alguna vez nos acordamos de invocarlos y de que nos ayuden en los momentos difíciles de la vida? ¿Nos acordamos de saludar y amar a los ángeles de los que nos rodean? Son muchas las preguntas que podríamos hacer. Ojalá seamos conscientes de la importancia de los ángeles y de la eficacia de ser sus amigos. Estimado lector, te deseo que seas amigo de todos los ángeles, especialmente de tu ángel custodio. Vale la pena aceptar la amistad que nos brindan y ofrecerles también nuestra amistad. Los ángeles están siempre vigilando y ayudando. Nunca están ociosos, pero esperan tu llamada para entrar en acción en tu favor. Por eso, te deseo un buen viaje por la vida en compañía de los ángeles. Los ángeles son seres personales, espirituales, servidores y mensajeros de Dios. Son criaturas personales e inmortales y superan en perfección a todas las criaturas visibles. Por eso, es muy triste ver a mucha gente que tiene un concepto totalmente equivocado de los ángeles y que nunca buscarán su amistad, porque no creen que sean personas, sino que los confunden con energías o con fuerzas impersonales, incapaces de pensar ni de actuar por sí mismos. Lamentablemente, si uno va a una librería, podrá encontrar libros sobre ángeles que dan suerte y dinero o que ayudan a tener éxito. Eso parece ser lo único que les interesa a algunos. Otros consideran a los ángeles como esclavos automáticos del hombre, de modo que todo lo que le pidan será automáticamente concedido. Según ellos, pueden contestar preguntas sobre cualquier tema o pueden ayudar en cualquier cosa, como si fueran robots, que actúan sin inteligencia y sin libertad. Pero nada más lejos de la realidad. Los ángeles son buenos, pero no esclavos. Ellos obedecen a Dios y están a su disposición para servirnos. Hay quienes confunden a los ángeles con sus propios sentimientos. Hablan de ángeles interiores y de ángeles exteriores. Incluso les ponen los nombres más disparatados que se puede imaginar. Unos dicen que hay ángeles encargados de los signos del Zodíaco, o de cada día de la semana, o de cada mes o año, de cada color o de cada sentimiento. En fin, unas ideas totalmente equivocadas, alejadas de la doctrina católica. No falta quienes dan cursos y charlas para aprender a comunicarse con ellos, de modo que solo los iniciados pueden hacerse entender y ayudar por ellos. Algunos dicen que hay que poner seis velas y seis vasos con seis peticiones y esperar cierta hora para que vengan a ayudarnos. En el libro Jugando con los Ángeles de Hania Zajkowski se ofrece la mejor manera de conseguir consejos de los ángeles y una buena comunicación con ellos. Es un juego mágico en el que se combinan dos series distintas de cartas. En total son 104. Para conversar con los ángeles y conseguir las respuestas que necesitamos a nuestros problemas. En ese mismo libro se incluye un botiquín de primeros auxilios angélicos destinado a curar todas las heridas del alma con mucha dosis de cariño y ternura angelical. Pareciera que en este caso concreto pudiera conseguirse cualquier cosa de ellos por medio de cartas que contienen oráculos con todas las respuestas a nuestras preguntas y necesidades. Otros dicen que la comunicación con ellos puede hacerse por medio de sueños o de meditación trascendental o de oraciones especiales. Hablan de realizar ciertos ritos para mejorar la comunicación como ponerse cierta ropa pues cada color atrae a cierto tipo de ángeles. Algunos hablan de cristales angelicales que están llenos de energía angélica y que sirven para comunicarse con ellos. Por supuesto que estos cristales u otros objetos de comunicación cuestan dinero y no son para los pobres. También se venden talismanes y objetos llenos de energía angelical para defenderse de los enemigos. En algunas tiendas se venden esencias de ángeles y líquidos de distintos colores para comunicarse con distintas categorías de ellos. Algunos que se consideran especialistas en el tema dicen que el color rosa es especial para comunicarse con el ángel custodio. El azul es para comunicarse con los ángeles que sanan. El rojo para comunicarse con los serafines. Según ellos, hay ángeles especializados en conseguir novio o sanar el cáncer o el sida o los problemas de garganta o de estómago. Otros son especialistas en enseñar a ganar dinero fácilmente o en conseguir trabajo. Hay ángeles que son apropiados para cada profesión. Ángeles para arquitectos o ingenieros o abogados, médicos, etc. Normalmente, estos sabios o mejor, sabidos, en el tema de los ángeles, aceptan la reencarnación y creen que hay ángeles para los hombres de esta vida y para las sucesivas vidas que seguirán. Hablar de ángeles y de reencarnación, algo totalmente contradictorio para un cristiano, Los seguidores de la nueva era hablan de que no hay ángeles caídos o demonios. Todos son buenos. Los demonios dicen no son malos y mezclan a los ángeles con el ocultismo y a veces afirman que son extraterrestres o reencarnaciones de hombres superiores que ya pasaron por este mundo. En cuanto a opiniones, parece que todo vale, pero nosotros no podemos creer en tantas barbaridades que pueden llevarnos a la confusión o a la negación de la existencia de estos seres puros y hermosos, que son nuestros compañeros de camino y que Dios nos ha dado como amigos para ayudarnos en nuestras luchas y dificultades de la vida. Por eso, seleccionemos los libros que leemos, tengamos prudencia en no asistir a cursos o charlas sobre ángeles de sectas o grupos no católicos y sobre todo, aprendamos lo que dice la iglesia en el catecismo y lo que nos dicen los santos que han vivido en íntima unión con los ángeles y son un ejemplo para nosotros. Ángeles caídos Ciertamente, los demonios existen y son millones. Son ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. En mi libro, La vida es una lucha contra el mal, he hablado sobre este tema. Contra ellos tenemos que luchar a brazo partido, pues como nos dice San Pablo, Nuestra lucha no es contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los malos espíritus. Efesios 6.12 Los demonios luchan para alejarnos de Dios y atraernos a su reino de maldad y llevarnos a vivir en su compañía eternamente en el infierno, pero con la ayuda de Dios podemos vencerlos. El padre Giovanni Salerno, misionero en las alturas de los Andes peruanos del sur del Perú, cuenta que en una ocasión se le presentó una pobre mujer que le quería entregar a su niño, suplicándole con lágrimas en los ojos que le encontrara alguien que lo adoptara en Europa, y se lo dejó. Esta pobre mujer era una esclava, su patrona, una maestra, era la dueña del pueblo, dueña de las vacas, dueña de todo, una verdadera déspota del pueblo, y cuando supo el hecho desencadenó un infierno contra mí, obligando a la mamá del niño a buscarme para que se lo devolviera, pero no pude devolvérselo porque ya lo había entregado yo al juez de paz de Catacumbas. Catacumbas. Aquella patrona sembró en todo el pueblo pesadas calumnias contra mí, valiéndome del hecho de que el juez de paz me había entregado a mí aquel niño, y que por lo tanto, según la ley, el niño era mío. Decidí ir al pueblo para arreglar la situación, pero llegando a la entrada del poblado, el caballo no pudo dar un paso más. Con su cabeza hacía grandes esfuerzos para avanzar, pero inútilmente, pues parecía como si tuviese delante de sí una muralla que no podía atravesar. Entonces bajé del caballo, recé una oración de liberación contra el maligno y rocí el caballo con agua bendita. Hecho esto, el caballo volvió inmediatamente a galopar. Todas las personas esperaban que sucediera una tragedia, pero no. Aquel niño, dejado libre por la patrona, corrió a echarse en mis brazos. Ahora es un joven que vive en Italia, adoptado por una maravillosa pareja de esposos. Podría narrar muchas anécdotas acerca del demonio. Por ejemplo, Satanás se ensañó conmigo y empezó a inquietarme y atormentarme con terribles temores y angustias que llegaron a enfermarme del corazón y ninguna medicina podía devolverme la serenidad y la salud a tal punto que solamente con mucho esfuerzo y sin levantarme de la cama lograba celebrar la Santa Misa. Pero le rezaba a la Virgen María, le rezaba, le rezaba, oraba y no me cansaba de rezar rosario tras rosario todo el día. Pero cuando la situación se agravó, le pedí a Lipio, el chofer de la misión, que me llevara al Cusco y desde allí a Lima. A mitad del camino a Cusco, paramos para un poco de descanso. Fue entonces, mientras bajaba del coche, cuando sentí que una fuerza misteriosa dejaba mi cuerpo. Sentí algo así como un ser que salía de mi cuerpo, al mismo tiempo que volvían a mí el vigor y la alegría de vivir. Recuerdo que un sacerdote fue bendecir una casa y al llegar a cierta habitación donde se había practicado la ouija y adivinación, no podía entrar a bendecirla, como si una fuerza poderosa se lo impidiera. Invocó a Jesús y a María y pudo entrar. Encontrando en uno de los cajones de la habitación unas figuras de diablos que habían usado en sesiones de magia. Por eso es bueno bendecir las casas y los coches para pedir la protección de Dios. Especialmente hay que bendecir los lugares donde hayan practicado magia o hechicería y quemar los objetos que se hayan usado. Se puede decir la siguiente oración, echando agua bendita. Señor, visita esta habitación, aparta de ella todas las acechanzas del enemigo, que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en tu paz. Amén. Recordemos que el demonio es poderoso, pero más poderoso es Dios, y cada ángel puede detener el poder maléfico de todos los diablos juntos, pues actúa con el poder de Dios. Este mismo poder nos ha dado Jesús a nosotros. Si actuamos con fe, el que crea en mí expulsará demonios. ¿Cuántos accidentes evitarían y de cuántos daños nos libraríamos si invocáramos con fe la ayuda de nuestro ángel? Ángeles de Dios Los ángeles son buenos y son servidores de Dios. Hay millones de ángeles adorando a Dios delante de su trono. Así lo dice el Apocalipsis. Oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Su número era de miradas de miradas y millares de millares. Y repiten sin descanso día y noche, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas delante del trono diciendo, Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo y por tu voluntad, lo que no existía fue creado. Apocalipsis 8, 11. 4, 8, 11. Ellos se sentirán felices de que nos asociemos a ellos en la adoración a nuestro Dios y Señor. Por eso cuando vamos a una iglesia, pensemos que hay millones de ángeles adorando a Jesús e Eucaristía y asociémonos a ellos adorando a nuestro Dios. Según las revelaciones de Dios a la mística alemana Mechilder-Tayer, 1868-1919, los principados cuidan las parroquias y a todos los fieles de la misma. Están siempre adorando a Jesús sacramentado día y noche y rezando por los fieles de la parroquia. Ningún sacerdote debería dejar de saludar al ángel de su parroquia y a los ángeles que rodean y adoran a Jesús ante el sagrario parroquial. Los ángeles virtudes fomentan las virtudes y las personifican de alguna manera. Algunos de estos ángeles destacarían especialmente en una virtud concreta, por ejemplo, en la pureza, en la fidelidad, en la generosidad, en la paciencia, en la alegría, en la esperanza. Por eso sería muy conveniente pedir al ángel pureza esta virtud o al ángel alegría que nos dé la alegría que necesitamos para librarnos de la tristeza. Y así podemos hacer con otras virtudes, especialmente con aquellas que más necesitamos. Los ángeles potestades acompañan a los sacerdotes en sus funciones litúrgicas, sobre todo cuando celebran la misa y confiesan. Los ángeles dominaciones son ángeles que asisten especialmente a los misioneros para extender el reino de Dios. Son los ángeles de la enseñanza, sea en la universidad, en la dirección espiritual. Los tronos son ángeles de categoría regia, pues son los ángeles que ayudan y asisten a los reyes y a los altos dignatarios. Los querubines son las espadas de Dios, espadas de fuego, y están delante del trono del Papa y delante de ciertos santuarios para cuidarlos. Los serafines son los ángeles, amor, que están al servicio del amor. Sin cesar ellos, adoran y aman a la Santísima Trinidad. Han sido creados para amar y adorar a Dios. Son los ángeles de más categoría espiritual o más amor. Están llenos de fuego del amor de Dios. Quizá estas ideas de Mestilde, Taller, sean opinables, pero lo que sí es cierto es que hay coros de ángeles diferentes que tienen misiones distintas y que sería muy bueno hacernos amigos de cada uno de estos coros para que nos ayuden en nuestra vida. Personalmente, de vez en cuando, cuando celebro la misa, invito de modo especial a uno de los coros angélicos para que así, en distintos días, pueda tener su compañía especial. Aunque normalmente, los invito a todos a acompañarme en la celebración eucarística. El ángel del desierto. En la historia de Agar, esclava de Sara, la esposa de Abraham, se nos dice que Agar huyó al desierto porque Sara la maltrataba. Un ángel de Dios se le presentó junto a una fuente de agua y el ángel le aconsejó que volviera a casa de su señora. Génesis 16. Pero cuando nació su hijo Ismael, hijo de Abraham, Sara se sintió celosa y mandó que se fuera de la casa. Ella estuvo vagando por el desierto desesperada, buscando agua porque el niño se moría de sed y lloraba mucho. Entonces, el ángel se le vuelve a aparecer de nuevo y le dice, no tengas miedo porque Dios ha escuchado la voz del niño y le abrió los ojos y vio un pozo de agua. fue y llenó el odre de agua y dio de beber al niño. Génesis 21.17.19 Los ángeles pueden presentarse de parte de Dios para salvarnos del desierto de la soledad o de la incomprensión. Otras veces, los ángeles pueden inspirar a alguien que se presente a ayudarnos y sea como un ángel que solucione nuestro problema. Los ángeles nos levantan el ánimo y nos ayudan a sobreponernos a las dificultades para cumplir nuestra misión. A veces, Dios puede permitir que un ángel nos comunique mensajes por medio del sueño como lo hizo con José, a quien le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Despertado, José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado. Mateo 1, 20, 24. En otra oportunidad, el ángel le dijo en sueños, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y estate hasta que yo te diga. Mateo 2, 13. Y muerto, Herodes, de nuevo, se le presenta en sueños el ángel y le dice, levántate, toma al niño y a su madre y ponte en camino a la tierra de Israel. Mateo 2, 20. También Jacob, mientras dormía, tuvo un sueño, soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella y vio que Dios estaba sobre ella y asustado dijo, qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Génesis 28, 12, 17. Los ángeles velan nuestros sueños, suben al cielo y bajan a la tierra, si se puede hablar así, para presentar ante Dios nuestras obras y oraciones mientras dormimos. Los ángeles oran por nosotros y nos ofrecen a Dios cuánto ora nuestro ángel por nosotros. ¿Hemos pensado en agradecérselo? Y si pedimos oraciones a los ángeles de nuestros familiares y amigos y a los que están adorando a Jesús en los agrarios, pidamos oraciones por nosotros a los ángeles. Ellos velan nuestros sueños. El ángel de la bendición Los ángeles también nos bendicen frecuentemente en nombre de Dios. Por eso es hermoso lo que dice Jacob cuando bendice a su hijo José y a sus nietos Efraín y Manasés, el ángel que me ha librado de todo mal bendiga a estos pequeños. Génesis 48, 16. Pidamos la bendición de Dios a nuestro ángel antes de acostarnos y cuando vayamos a realizar algo importante como se la pedimos también a nuestros padres cuando vamos de viaje o como los niños cuando van a dormir. El ángel de la oración Un ángel de Dios se le aparece a la que será madre de Sansón que era estéril. Le dice que va a concebir un hijo el cual debe ser nazareo consagrado a Dios desde el nacimiento. Él no deberá beber vino ni bebida fermentada. No debe comer nada impuro ni dejarse cortar el cabello. En una segunda oportunidad se le aparece también al padre llamado Manuaj quien le pregunta su nombre. Si quieres preparar un holocausto ofréceselo a Dios. Y Manuaj tomó el cabrito y la oblación y lo ofreció a Dios sobre la roca. Manuaj y su mujer estaban mirando. Cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel subía en la llama. Jueces 13 16 20 El ángel comunica a los padres de Sansón la noticia de que tendrán un hijo y que según los planes de Dios debe ser consagrado a Dios desde el nacimiento y cuando ofrecen un sacrificio el ángel sube con la llama hacia Dios para significar que los ángeles ofrecen nuestros sacrificios y oraciones a Dios. El arcángel San Rafael es uno de los que presentan nuestras oraciones a Dios. Dice Yo soy Rafael uno de los siete ángeles que presentamos las oraciones de los justos y tiene entrada la gloria del Señor. Cuando orabais tú y tú no eras Sara yo presentaba ante Dios vuestras oraciones. Tobías 12 12 15 El ángel de la curación Todos conocemos la hermosa historia del arcángel San Rafael descrita en el libro de Tobías. Tobías buscó un compañero para que lo acompañara en su largo viaje a media pues en aquellos tiempos los caminos eran muy peligrosos y encontró a Rafael el ángel pero no sabía que era un ángel. Antes del viaje el padre bendice a su hijo Tobías que Dios os proteja y su ángel os acompañe con su protección y cuando la madre se pone a llorar desconsolada porque se va a su hijo y no sabe si regresará con vida el padre le dice un ángel bueno lo acompaña y le dará un viaje feliz y lo traerá sano. Cuando Tobías se baña en el río Tigris un pez grande saltó como para devorarlo y el ángel le dijo agarra el pez ábrelo sácale la hiel el corazón y su hígado y guárdatelo tira los intestinos porque su hiel su corazón y su hígado son remedios útiles la hiel sirve para untar los ojos de un hombre con cataratas para que quede sano cuando regresaron de largo viaje después que Tobías se casara con Sara Rafael le dijo a Tobías tengo por seguro que se abrirán los ojos de tu padre úntale los ojos con la yes del pez y el remedio hará que las manchas blancas se contraigan y se le caerán como escamas de los ojos y así tu padre podrá mirar y ver la luz y Tobías le aplicó el remedio a su padre y con ambas manos le quitó las escamas de la comisura de los ojos y el padre dijo ahora te veo hijo luz de mis ojos Tobías 11 7 13 San Rafael Arcángel es considerado como medicina de Dios como si fuera un médico especialista en todas las enfermedades haríamos bien en invocarlo en todas las enfermedades para que podamos obtener la curación con su intercesión el ángel del fuego cuando los tres jóvenes hebreos Misak Sidrak y Abednego fueron echados al horno de fuego en Babilonia por el rey Nabucodonosor el fuego no los quemó y se paseaban entre el fuego cantando y alabando a Dios pero se veían cuatro en vez de tres por eso el rey preguntó a sus consejeros ¿no hemos echado nosotros al fuego a estos tres hombres atados? pero yo estoy viendo cuatro hombres que se pasean libremente por el fuego sin sufrir daño alguno y el cuarto tiene el aspecto de un hijo de los dioses y Nabucodonosor exclamó bendito sea el dios de Sidra Misak y Abednego que ha enviado a su ángel a librar a sus siervos que confiando en él quebrantaron la orden del rey y entregaron su cuerpo antes de servir y adorar a ningún otro fuera de su dios Daniel 3 el ángel los libró del fuego y se paseaba con ellos cantando y alabando a Dios en caso de catástrofes naturales incendios o desgracias de cualquier tipo Dios nos puede ayudar y salvar por medio de nuestro ángel incluso nos puede salvar de animales peligrosos como salvó a Daniel del foso de los leones Daniel 14 el ángel proveedor en una oportunidad el profeta Elías estaba en pleno desierto después de haber huido de Jezabel y estaba hambriento y sediento y quería morirse se deseó la muerte se acostó y se durmió bajo una retama pero un ángel lo tocó y le dijo levántate y come miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua comió y bebió y se volvió a acostar volvió segunda vez el ángel de Dios le tocó y le dijo levántate y come porque el camino es demasiado largo para ti se levantó comió bebió y con la fuerza de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios el Joreb así como el ángel le dio de comer y beber a Elías también Dios nos puede dar de comer y beber por medio de nuestro ángel cuando estemos en momentos angustiosos puede hacerlo con un milagro o por medio de otras personas que compartan su pan y su comida con nosotros por eso Jesús nos dice en el evangelio dadles vosotros de comer Mateo 14 16 nosotros también podemos ser como ángeles proveedores para otros que están en necesidad el ángel protector Dios nos dice en el salmo 91 aunque a tu lado caigan mil y diez mil a tu derecha a ti no te alcanzará no ha de alcanzarte el mal ni la plaga llegará hasta tu tienda porque ha dado orden a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra pisotearás leones y dragones a ti no te alcanzará en medio de las dificultades más extremas aún en plena guerra cuando las balas silben a nuestro alrededor o la peste se extienda por la vecindad Dios puede salvarnos por medio de sus ángeles en lo más duro de la pelea se les aparecieron en el cielo a los adversarios cinco varones resplandecientes montados en caballos con frenos de oro que poniéndose a la cabeza de los judíos y tomando en medio de ellos al macabeo lo protegían con sus armas le guardaban incólume y lanzaban flechas y rayos contra el enemigo que herido de ceguera y espanto caía El ángel poderoso San Miguel es el príncipe de los ángeles y es poderoso defensor ante los ataques del enemigo de las almas el demonio dice el apocalipsis hubo una batalla en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón también el dragón y sus ángeles combatieron pero no prevalecieron y no hubo en el cielo lugar para ellos y fue arrojado el gran dragón la serpiente antigua el seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él Apocalipsis 12 7 9 Está claro que San Miguel Arcángel tiene un poder especial contra el demonio que siempre nos ataca queriendo apartarnos del amor de Dios Un día de diciembre de 1884 o de enero de 1885 en el Vaticano en su capilla privada el Papa León XIII después de haber celebrado misa asistió a una segunda misa hacia el final se le vio levantar la cabeza de repente y mirarficamente hacia el altar encima del tabernáculo el rostro del Papa palideció y sus rasgos se tensaron acabada la misa León XIII se levantó y todavía bajó los efectos de una intensa emoción se dirigió hacia su estudio un prelado de los que le rodeaban le preguntó santo padre ¿se siente fatigado? ¿necesita algo? no respondió León XIII no necesito nada el Papa se encerró en su estudio media hora más tarde hizo llamar al secretario de la congregación de ritos le dio una hoja y le pidió que le hiciera imprimir y la enviara a los obispos de todo el mundo ¿cuál era el contenido de esta hoja? era una oración al arcángel San Miguel compuesta por el mismo León XIII una oración que los sacerdotes recitarían después de cada misa rezada al pie del altar después del Salve Regina ya prescrito por el Pío IX León XIII confió más tarde a uno de sus secretarios Monseñor Rinaldo Ángel que durante la misa había visto una nube de demonios que se lanzaban contra la iglesia para atacarla de ahí su decisión de movilizar a San Miguel Arcángel y a las milicias del cielo para defender a la iglesia contra Satanás y sus ejércitos Invoquemos a San Miguel en esta lucha sin cuartel que durará toda nuestra vida y recemos la oración San Miguel Arcángel defiéndenos del enemigo y ampáranos de todas las acechanzas del maligno que Dios te reprima espíritu maligno y tú príncipe de la milicia celestial arroja con el divino poder a Satanás a lo más profundo del infierno y también a los otros espíritus inmundos que vagan por el mundo buscando la perdición de las almas El ángel del nacimiento Gabriel es el mensajero de Dios por excelencia pues fue el encargado de comunicarle a María la gran noticia de que iba a ser la madre de Jesús Lucas 1 Algunos autores han considerado a Gabriel como el ángel de los nacimientos como si tuviera un poder especial para que las mamás den a luz sin dificultad No estará de más invocarlo a él junto al ángel del niño por nacer y al ángel de la madre y del padre para que haya un parto feliz El ángel de la alegría Aquella noche de Navidad un ángel se apareció a los pastores y les comunicó la gran noticia del nacimiento del Salvador El ángel estaba tan contento que se puso a cantar y alabar a Dios con una multitud del ejército celestial diciendo Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad Lucas 2 13 14 Cuando estemos especialmente alegres unámonos a los ángeles para cantar y alabar a Dios con ellos y agradecerle por todos los beneficios recibidos No olvidemos que los ángeles anunciaron a María Magdalena y a las buenas mujeres la gran alegría de la resurrección de Jesús Recordemos lo que dice Jesús en el cielo en el cielo hay mucha alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte Lucas 15 10 Por eso procuremos mejorar nuestra vida y amar cada día más a Dios y digamos con el salmo En presencia de los ángeles cantaré para ti Señor Salmo 138 1 Los ángeles servidores Los ángeles nos ayudan y están puestos por Dios para servirnos y ayudarnos en todas nuestras necesidades Así lo hicieron con Jesús Permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían Marcos 1 13 ¿Cuántas veces nuestro ángel nos habrá servido en las más mínimas cosas de la vida o habrá hecho que alguien nos sirviera para hacernos felices? ¿Le pedimos ayuda frecuentemente? Si no lo invocamos podemos perdernos muchas bendiciones que Dios solo nos dará a través del ángel a quien ha puesto a nuestro lado no para que tome nota de lo que hacemos o dejamos de hacer sino para ayudarnos en nuestro caminar por la vida El ángel del consuelo Cuando Jesús estaba angustiado y sudando sangre en Getsemaní se le apareció un ángel del cielo que lo consolaba Lucas 22 43 Nosotros también necesitamos consuelo en los momentos tristes y difíciles de la vida Nuestro ángel será entonces nuestro consolador y podemos invocar al ángel del consuelo que consoló a Jesús en Getsemaní Por otra parte no nos olvidemos de ser nosotros también como ángeles consoladores para los demás El ángel liberador Metieron a los apóstoles en la cárcel pública pero el ángel del Señor les abrió de noche las puertas de la prisión Hechos 5 19 También San Pedro estaba en la cárcel y se le presentó el ángel del Señor La celda se llenó de luz y el ángel despertó a Pedro a quien dijo Ciñete y cálzate las sandalias Ciñete y cálzate las sandalias Así lo hizo Añadió Ponte el manto y sígueme y salió siguiéndole Salieron de la cárcel y anduvieron hasta el final de una calle y de pronto el ángel lo dejó Hechos 12 7 10 El ángel lo libró de las cadenas y también nos puede librar a nosotros de la cadena de la droga del alcohol de la pornografía o de cualquier otro vicio Pidamos ayuda a Dios y a nuestro ángel sin olvidar a María que es nuestra madre El ángel que nos lleva al cielo Dice Jesús en la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro Lucas 16 19 31 que cuando murió el pobre Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Nuestro ángel custodio nos acompañará después de la muerte incluso durante el tiempo de purgatorio y no nos dejará solos hasta el momento en que nos presente totalmente limpios ante Dios y nos haga entrar en el cielo Agradezcamos a nuestro ángel por todo lo que nos quiere y nos ayuda El ángel de la predicación El profeta Isaías tiene una experiencia que cambia su vida Él la relata así El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado sobre su trono alto y sublime había ante él serafines uno de los serafines voló hacia mí teniendo en sus manos un carbón encendido y tocando con él mi boca dijo mira esto ha tocado tus labios tu culpa ha sido quitada y borrado tu pecado y oí la voz del Señor que me decía ¿a quién enviaré? ¿y quién irá de nuestra parte? y yo le dije aquí estoy yo envíame a mí Isaías 6 1 8 un serafín de los que estaban adorando ante el trono de Dios le tocó los labios con fuego divino para que sus palabras fueran puras purificándolas de todos sus pecados anteriores y entonces Dios mismo le pregunta si está dispuesto a ir de su parte a evangelizar Isaías se pone a su disposición y es bendecido por Dios como profeta y evangelizador nosotros también necesitamos purificar nuestra boca de todas las malas palabras por la confesión y pedir a Dios que el fuego del Espíritu Santo nos purifique para que todas nuestras palabras sean puras y puedan llegar al corazón de nuestros hermanos todos estamos llamados a ser misioneros y predicar la palabra de Dios ¿estás tú dispuesto a ponerte al servicio de Dios para esta gran misión? Dios quiere purificarte tú eres más que el carbón de Isaías y tú puedes ser instrumento de Dios para purificar y santificar la vida de los demás misión de los ángeles los ángeles son nuestros amigos inseparables nuestros guías y maestros en todos los acontecimientos de la vida diaria el ángel guardián es para cada uno compañía aliento inspiración y alegría es inteligente y no puede engañarnos siempre está atento a todas nuestras necesidades y preparado para librarnos de todo peligro el ángel ha sido uno de los mejores dones que Dios nos ha podido dar para acompañarnos en el camino de la vida qué importantes somos para él él tiene la misión de llevarnos al cielo y por eso cuando nos alejamos de Dios se siente triste nuestro ángel es bueno y nos ama respondamos a su amor y pidamosle de todo corazón que nos enseñe a amar cada día más a Jesús y a María qué mayor alegría podemos darle que amar más y más a Jesús y a María amemos con él ángel a María y con María y todos los ángeles y santos amemos a Jesús que nos espera en la Eucaristía Amén